Hola, hola. Hola, ¿qué tal mis amigos, amigos y amigas franceras? ¿Cómo están ustedes? Pues bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Martín y vamos a llevar una reseña más para aquellas parejas exigentes que cuando van a una fiesta quieren oler igual, igualito, pero con las notas femeninas y las notas masculinas. Vamos a ver este ejercicio que hemos estado desarrollando. Muchísimas gracias por seguir a mi canal, gracias por sumarse, gracias España, gracias Centroamérica por seguirme, contesto todos los correos, dime de dónde me estás viendo. Y bueno, pues aquí vamos a estar, vamos a quitarnos un poquito las gafas y les comento lo siguiente. Me he encontrado estas dudas de algunos amigos que están aquí en la comunidad franceras que me dicen oye, es que mi novio huele muy rico y yo quiero oler igual que él, pero no quiero oler como masculino, o sea, no quiero ser la nota, ponerme su perfume. Quisiera que la nota fuera un poco más femenina. Bueno, pues aquí te traigo una reseña de dos aromas muy padres y el primero de ellos, bueno, son dos. Aquí está, es el de Ana Villette de la línea de la Tafa, que es mucho, son los Dubs, traen unos aromas muy, muy padres como los de Herba Pura. ¿Sabes cuál es Herba Pura? Es una belleza, la verdad, de Herba Pura. Y bueno, pues aquí traigo este de Ana Villette, que es el de Dama, podríamos decirle, sí que es el de Dama. También lo puedo usar un hombre, pero trae una nota más femenina y este que es Al-Jaramay, Al-Jaramay Gold Edition. Y bueno, pues aquí me llegó la de 120 mililitros, o sea, para tres años. Esto es una locura porque son 120 mililitros y este es de 80 mililitros. Pero bueno, pues vamos a ver el primero, porque el primero es este, es Al-Jaramay, que es uno de mis consentidos. La verdad es que quieres recibir cumplidos, esto va a ser bueno. Si a tu novia, a tu esposa, a tu amiga con la que vas a salir, le gusta este aroma, pero quiere oler un poquito más femenino, bueno, ponle el de Ana Villette, que es la misma, el mismo concepto de Herba Pura. Y bueno, pues estos dos vamos a hablar un poquito de ellos, aunque ya hice una reseña completa, aquí se las dejé arribita, aquí arribita. Pues ya se las dejé, pero vamos al primero, porque esta parte de Ana Villette hace un aroma bastante limpio, bastante fresco, bastante amizclado, avinillado, atalcado. La verdad que me ha encantado mucho y obviamente sin perder ese dulce bellísimo, típico para este tiempo de otoño, invierno, el dulce es genial. Es genial porque trae la salida, pues una parte que empieza y arranca muy duro con un cítrico de una naranja, la verdad, riquísimo, pero después se pierde la naranja y al final vienen esos cítricos dulces, los van adornando unas frutas bellísimas, pero al final, al final, yo creo que lo que más va a predominar es el almiscle, lo avainillado, lo atalcado, que lo hace verse bastante, bastante femenino. Bueno, un talco blanco, bellísimo, muy limpio, muy puro y pues con unos cumplidos muy sutiles. La verdad es que es muy sutil este aroma, por eso lo hace verse un poquito femenino esto. Y en cambio, en cambio, este de Al-Haramayn, como les comentaba, si no lo has oído, búscalo, la verdad, búscalo porque vale, vale mucho la pena. Bueno, esto, bueno, ya si tú eres de las personas que quieran el de Ervapura, bueno, pues adelante Ervapura, anda arriba de los 200, 250 euros más o menos y bueno, pero también es muy bueno, pero aquí tienes una opción muy padre, 120 mililitros y muy barato, muy económico. La verdad, bueno, pues esta aquí arranca con la bergamota, ya les había comentado, unas notas verdes, muchísimas frutas, melón, piña, un ámbar que se va dominando el ámbar y al final se va a venir quedando esas notas bastante amaderadas y la verdad, pues son geniales los dos. Así que para que no se perden, oye, yo quiero este, yo quiero el otro, yo quiero oler que tú, quiero oler igual que tú, pero este es más femenino y es un poquito más masculino, pero ambas son las mismas notas. Cumplidos los dos, sí, para esas parejas que quieren oler igual, pero que haya diferencia tantito, aquí está. Bueno, pues muchísimas gracias por estos cuatro o cinco minutitos que me diste para llevarte esta reseña de dupes y espérate porque vienen otros dupes también igual, muy femeninos, muy masculinos, pero son casi las mismas, las mismas notas y esto pues cumplo la expectativa de algunos, de algunos fraganceros que me escribieron que cuál podría usar su esposo cuando realmente le gusta mucho el de su esposo y ella cuál podría ponerse. Bueno, pues aquí tienes unas opciones muy padres, muy ricas, porque estos, estos huelen con madre, la verdad, huelen con madre. Ana Villet, Al Jaramayn, Gold Edition. Nos vemos en la próxima. Guse en verte y guse en saludarte.